Y esta semana, concretamente el próximo jueves 30 de noviembre, se va a realizar una jornada iberoamericana. ¿Para qué? Para discutir, para analizar derechos y obligaciones tributarias. Vamos a hablar de este tema con el doctor Carlos Andreucci. Él es presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados y además fue el titular de la FACA de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la institución que nuclea a todos los colegios de abogados de este país y que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor Andreucci, muy buenos días. Marcelo Orlando los saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo? Buen día, Marcelo. Un gusto escucharlo. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y cuéntenos. Bueno, sí, este es un tema central en el debate no solo argentino, sino en la región y a nivel mundial. Que tiene que ver con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo o, eventualmente, la obtención de sumas de dinero de una manera ilegal, como pueden ser el soborno, pre-vendas, etc. Hay una organización internacional, que es el Gafi, este grupo que a nivel internacional pauta las conductas que los estados y las personas deben llevar adelante para la transparencia, en un marco contra la corrupción, que es el Tratado Internacional contra la Corrupción, que la Argentina suscribió, y que estamos en él y estamos comprometidos con cumplirlo. Ahora, ¿qué ocurre? En muchos casos, como técnicamente se define, el Estado no tiene capacidad de poder estar encima de cada uno de los contribuyentes o de aquellos que eventualmente pudieran intentar cometer un delito de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo. Y cuando digo financiamiento del terrorismo, esto tiene que ver con muchas de las otras latitudes donde, efectivamente, hay fuertes sumas que afectan a este tipo de conflictos internacionales. Pues bien, hay una norma que la Argentina ascribe, con el cual los profesionales, cuando reciben una consulta, que alguien, un cliente, un contribuyente, como se denomina, expuesto, se pretende hacer una inversión y de acuerdo al monto o a la conducta o a la normalidad o no que esa actividad en la consulta aparece, se genera este conflicto donde los profesionales, no solo abogados, escribanos, contadores, deben reportar a la unidad de investigaciones financieras para que empiecen a hacer una investigación sigilosa sobre ese cliente y sobre esos fondos que eventualmente pretende afectar para algún desarrollo o alguna operación. Y este genera un conflicto con nosotros, los profesionales, sobre todo los abogados, porque la norma, lo que pretende, es involucrar en esa denuncia al profesional que, con motivo del secreto profesional de la consulta, puede uno tener contacto, conocimiento de que hay un comportamiento determinado y obligaría a que los profesionales tengamos que hacer una denuncia que nosotros denominamos relación premiada, porque lo delato, no le digo a la unidad de investigación financiera que lo delaté, ni al cliente, y me prendían con que yo me eximo de una eventual actitud de complicidad en ese comportamiento. Esto es el tema central en el mundo hoy. Claro. O sea, que es como que el Estado los está obligando a ustedes a ser policías de sus propios clientes. Es correcto. Es más, a nivel internacional, ese coloquio, esa actitud coloquial, con la que lo han definido, se denomina actitud agresiva en la inspección fiscal por intermedio de terceros colaboradores a los que lo obliga la norma, porque el Estado no llega. Y se no puede estar en todos lados. Entonces, el profesional, que por su expertise, su trayectoria, percibe, y ese es uno de los puntos más neurálgicos, porque le nega al profesional la interpretación de cuándo, cómo puede surgir una conducta ilegal, para que el reporte no le cuente al cliente, mire que lo voy a denunciar, porque eso es una infracción a la norma, porque de alguna manera lo pone en alerta al infractor, y posiblemente pueda cometer ese delito, y entonces el profesional, para estar exigido de una eventual responsabilidad de complicidad o corresponsabilidad o participación de ese delito, le exige la norma, si usted lo delata y no le dice nada, usted queda afuera, como diciendo, usted queda una prueba de inocencia. Esto es un tema troncal, que inclusive se discutió en el periodo en que apareció en el periodo del gobierno de Maastricht, lo que fue el compliance, la responsabilidad penal de las sociedades anónimas, en materia de evitar la prebenda, el soborno, etc., a través de directivos, empleados, etc., y entonces se plantea esto. Yo lo eximo a usted como un colaborador premiado, y se abre una investigación, cuéntenos, qué es lo que estamos viendo, lo que pasó con los cuadernos, con todo eso, que viene y se viene, yo voy a colaborar, y me dijeron a la pena. El profesional, si termina esto, que somos los abogados en muchos casos, estamos arrastrados por esto. Nosotros lo que tenemos es que hay que distinguir, como garantía para la gente, para el que está escuchando el domingo a la mañana, es que pueden preguntarse, la gente diría, ¿a mí qué me avanza? Yo estoy en contra del abogado de dinero. Los abogados también, los abogados también. Pero, ¿qué ocurre? La norma tiene una vaguedad en su texto que genera obligaciones a cualquier abogado o abogada por el mero hecho de una consulta de asesoramiento o de defensa. Y de esto hay que distinguir lo que es la administración de fondos de terceros, en donde puede haber profesionales que administran fondos de terceros, pero ya no actúan como profesionales de la incumbencia, sino que gestionan patrimonio de otro, con quien ejerce la incumbencia en el derecho de defensa o el asesoramiento legítimo en cualquier operación. Ahora, sí, doctor, pasa que la Argentina está en el podio del cobro de impuestos. Y muchas veces un contribuyente prefiere pagarle a un contador y decirle, sí, hacerme pagar lo menos posible. El asesoramiento legal. Claro. Por eso tuvimos un conflicto, sí, tal cual. Claro. Esa red, mire, así en la época de Marco del Ponte, dictó una resolución, por ejemplo, en el año 2028, una resolución por la cual los asesores fiscales pasaron a ser responsables de eso, porque acaban de decir eso. Claro. No sé, ¿qué pasó? La federación, ya que usted la honró mencionándola, con buen tino, planteó una acción de inconstitucionalidad. Y le dijo al juez, mire, qué curioso, la ley que obliga a este tipo de relaciones no lo abarca a los abogados. Nosotros no estamos en la norma, porque en la norma, cuando asesoramos o defendemos, no tenemos por qué hacer esa relación. Pero cuando administramos, sí, porque tiene un articulado, el número 20, 20, 20, etcétera, tiene toda una actividad detallada de actividades en donde el profesional puede no ejercer su profesión, sino administrar fondos de terceros. Ahí es correcto que uno pueda... ¿Qué hizo la PIP? Dicta una resolución fuera de la ley. Y con una acción de amparo, con buen criterio, un juez federal, dijo, del César Administrativo Ciencias, del Departamento Federal, ordenó no solo la suspensión, sino la eliminación de una resolución que no está en la Constitución ni en la ley. Por lo tanto, el control de la legalidad en estos temas es la voracidad que tiene el FISCO para no solo cobrar impuestos, como usted dijo, por lo menos por ahora, vamos a ver si se cumple la promesa de Tampaglia. Pero mientras tanto, estamos aferrados a esto. Y tal es así de la gravedad del tema, que el Tribunal de Justicia, el gran pleno del Tribunal Europeo, en noviembre del año 22, acaba de declarar inconstitucional la norma de la Dirección Europea que establece este tipo de relaciones peleadas cuando uno ejerce la propiedad. Doctor Andreucci, de paso, lo saco de Iberoamérica y lo traigo al tema de cabotaje, que hace tiempo que usted no está en la faca, pero bueno, la pregunta es, usted debe haber escuchado y debe haber analizado las primeras medidas que adoptó el presidente electo, Javier Milei, sobre el tema justicia. De hecho, esta semana que pasó, Mariano Cunio Libarona, que sería el próximo ministro de Justicia de la Nación, ya pidió una entrevista con la Corte, se entrevistó con los cuatro ministros de la Corte, ya se sabe por ahí el nombre del que se va a proponer como Procurador General de la Nación. Digo, ¿cómo ve todo esto? ¿Cómo ve el manejo que está teniendo Milei con respecto a sus objetivos con la justicia? Bueno, primero le concluyo lo anterior, sugiero que aquellos que deseen, esta es una actividad, la del 30 de noviembre, libre, abierta, gratuita, por el canal de YouTube de FACA, Federación Argentina y Colegio de Abogados, puede ingresar cualquier ciudadano del mundo, porque este es un debate que se va a hacer a cielo abierto, para que el ciudadano de a pie lo pueda hacer, va a ser de las diez de la mañana a las treinta. Entonces, el canal de YouTube, libre de acceso, ningún problema. Segundo, el tema de Milei en el tema de justicia ha sido bastante claro desde el primer momento, porque ha sostenido algunas cuestiones que son interesantísimas. La primera, el manejo de una eventual autarquía, es decir que el Poder Judicial se autoministra. Acá tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Para que el ciudadano entienda, cuando se aprueba un presupuesto anual de recursos y de gastos, el Poder Judicial va en ese presupuesto. Y ese presupuesto lo administra el Consejo de la Magistratura de la Nación. Esto es a nivel nación. Ahora, cuando hay que ejecutar las partidas, no lo administra el Poder Judicial, es el Ministro de Economía el que dispone de la operación de los fondos para que el Poder Judicial funcione. Esto, históricamente, ha generado una tensión, ya sea porque la política siempre mete la pata, se involucra, o, eventualmente, porque, desde el punto de vista estratégico, el Poder Judicial tiene otros objetivos que no coinciden con el Congreso de Cusco. Por lo tanto, hay muchos, inclusive en la provincia de Buenos Aires, que vienen procurando hace rato, que haya una ley autarquía que genere que la afectación del recurso, que en el presupuesto anual no supera habitualmente entre el 4 y el 5%, como mucho, pero que tiene un 95 o un 96% de gasto de ese ejercicio en el Poder Judicial de Salario. Esto tiene un fuerte impacto en una política salarial. Por lo tanto, esta idea de la ley de decir vamos a ir por una ley autarquía, y creo que pudo haber sido algo de lo que anticipó la entrevista que el director tenía que hablar con la Corte, es un arma de doble filo. Primero, porque le va a dar política de autodeterminación al Poder Judicial en materia salarial, cuando estamos discutiendo cómo es el equilibrio de los gastos del Estado frente a los recortes que vienen. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto, que es la consigna revelada por el proyecto Miley, mire que yo le doy esa partida, yo le doy más. Por lo tanto, no venga que si se le agotó, véngame a pedir más después, porque usted tiene que ser un buen administrador de negocios cuando tenga una autarquía de ejercicio. Esto pone en claro puro que el Poder Judicial, además de juzgar, debe administrar y bien. O sea, que esto es un desafío en donde todos los operadores del derecho vamos a tener que participar y me parece interesantísimo porque hay muchos lugares del mundo que el Poder Judicial está autárquicamente administrado. Eso por un lado. Por el segundo, este mensaje a la Corte, usted lo dijo bien, sería ministro pero ya se reunió con la Corte. Mire qué curiosidad. Esperemos que ya esté ensinado, si no la Corte no lo hubiera recibido. Manda un mensaje institucional de no hacer juicio político. Entonces, ¿cómo decir? Venimos a tratar de dar un mensaje institucional. El gobierno que asuma no va a propender seguir adelante con el juicio político. Pero seguramente, como usted dijo, la cobertura del cargo de procurador, va a ir de la mano de una reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial no puede seguir como está. Tiene que hacer una culpa y esto lo dijo, lo dijo varias veces el presidente electo, dijo que el Poder Judicial tiene que hacer su propia reforma. Es difícil que el propio Poder Judicial haga su propia reforma y cuál es el alcance. Pero en esto, las abogacías, los colegios, los operadores del derecho, los ministerios públicos, los procuradores, la sociedad civil, hay muchas ONG muy preocupadas por el Poder Judicial, pueden ser grandes contribuyentes para que generemos una frescura en el Poder Judicial y salgamos un poco de esta quietud o de una suerte de insatisfacción ciudadana que coincidimos que esto es así. Demoras, resultados que no son las expectativas ciudadanas, etc. Seguro. Doctor Carlos Andreucci, Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, gracias, como siempre, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Vamos a, le deseo un feliz año, seguramente por ahí no nos encontramos antes de fin de año, pero lo vamos a seguir molestando como siempre. Desde ya, gracias por la entrevista y buen domingo. Gracias. Gracias.